Con pancartas, tamboritos, verduras, legumbres y animales, así llegaron los campesinos de Alto de Bayana y Huacuco a las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia como protesta a un posible desalojo de las tierras por indígenas de la comarca Madugandí. Los campesinos luego de Salomar manifestaron estar muy preocupados por los robos, animales y productos, supuestamente por grupos indígenas quienes además profieren amenazas contra ellos. Estamos tomando nuestros derechos porque tenemos años y años trabajando la tierra. Les hacemos un llamado al Ministro de Gobierno de Justicia, Milton Enrique, que por favor que nos dé una cita para conversar con él sobre esta situación de nosotros porque ya no aguantamos más porque ya conocemos que hay un desalojo el 16-17 de este mes cuyo desalojo nosotros no lo vamos a permitir. Hemos quemado las viviendas, las cosechas que usted ve hoy día ellos se las roban y cosas como esto ha estado pasando a diario. Y hoy pues estamos aquí pidiéndole y solicitándole al magistrado que nos trate de atender para entregarle una nota a la cual nosotros le solicitamos pues intervenga en esta situación y a la vez solicitarle al Ministro pues para que vea la situación que nosotros somos gente productiva, no somos gente que le damos peso para el gobierno, nosotros somos gente que producimos. Por su parte Valentín Jaén, abogado representante de los campesinos, destacó que un total de 123 familias son las afectadas. Por tal motivo el Ministro de Gobierno y la Vice Ministra de Asuntos Indígenas deben reunirse para ver de qué manera pueden solucionar la situación. Queremos recordarle al Ministerio de Gobierno y Justicia, queremos recordarle a la Ministra en materia indigenista que los que están aquí también son panameños. Y estamos solicitando en este momento, en virtud de un recurso que presentó inconstitucionalidad el licenciado Saldaña, estamos exigiendo el respeto al derecho a la vida y eso conlleva el respeto a la vivienda donde ellos están. De acuerdo con el abogado José Saldaña, los indígenas han apropiado de hectáreas de manera ilegal y es por eso que sus defendidos exigen sus tierras. La comarca mantiene 231.000 hectáreas. ¿Qué significa esto? Que la comarca se ha ido ampliando de manera ilegal sin contar con una reforma dentro de la ley. Se han apropiado de 51.000 hectáreas de más a nadie sabedora de esa situación y por ende está siendo un silencio administrativo, sepulclar. Los campesinos solicitan que el gobierno les dé una respuesta cuanto antes, pues aseguran tener muchos años ocupando las tierras. Con cámara de Ronaldo González para la Opinión Panamá.com, Yeribeth Domínguez.